Enrique Bedrock, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, dio a conocer que aún faltan por firmar convenios de colaboración con cuatro municipios para el pago del servicio de agua potable. Explicó que la razón que argumentan las presidencias municipales es el pago del 15% del IVA por reformas al SAT y que anteriormente no se pagaba, por lo que no estaba contemplado en el presupuesto municipal. Detalló que el municipio de Tequisquiapan hizo deudo por el servicio a 100 de los 30 millones de pesos. También no ha firmado el convenio de colaboración, el municipio de Querétaro que registra avances importantes, el municipio de Corregidora y el municipio de Pinal de Amoles. Confió que se avance o se firmen algunos acuerdos antes de que concluya este 2019. Estamos compensando, tenemos un problema adicional que se citó por el IVA. El IVA ahora ya no lo toman, antes no pagaba IVA los municipios y ahora la Secretaría de Hacienda nos lo obliga a nosotros. Entonces eso también ha hecho que se atrase un poco los convenios porque bueno, al no poder ellos tomar el IVA y sí tener lo que hacer, pues bueno, ahí estamos en una controversia de un 15%. Con imágenes de Manuel Tobar, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.